Sobre lo que quiero hablar es sobre las articulaciones. Muchas personas tienen dolores articulares. Y las articulaciones básicamente son lo que conectan dos huesos. Tenemos muchas articulaciones en el cuerpo. Como las rodillas, los codos, las caderas, los talones. Y lo más importante para mantener estas articulaciones sanas es mantener los músculos, los ligamentos y los huesos alrededor de esas articulaciones sanas y fuertes. Justamente hay un líquido, el fluido sinovial que está en las articulaciones. Tenemos que mantenerlo sano. Y la forma de hacerlo es moviéndonos. Muévete. A mi abuelita le dolía mucho las rodillas y pasó años en cama y cada vez la situación empeoraba y caminaba cada vez menos. Tienes que moverte, usarlos, usar tus articulaciones, usar tu cuerpo. Tienes que también cuidar tu postura. Date cuenta que si tienes una mala postura le pones demasiada carga a tus articulaciones. Y esa carga, pues claro, hace que empeore tu situación. Tu postura. Cuando te duelen las articulaciones usa hielo. El hielo es muy bueno para el dolor articular. Y también el contraste de agua caliente, agua fría. Puedes ponerte baños calientes por 3 minutos, 3 minutos frío. 3 minutos calientes, 3 minutos frío. Y esto es como bombear sangre. Porque justamente cuando se incrementa la temperatura el flujo sanguíneo incrementa también. Así que caliente, frío. Y luego con el frío decreces el flujo de sangre y esto empieza a generar un bombeo de nutrientes hacia tus articulaciones. También tienes que... tu peso, ¿ok? Perder peso. Cuando tienes mucho peso es demasiada carga para tus articulaciones. Especialmente para las rodillas, para las articulaciones que te cargan. El tema de los zapatos son muy importantes. Los zapatos, especialmente para las mujeres. Entonces, tacos altos no son buenos para tus articulaciones. Es que usar zapatos chatos es lo mejor y es caminar descalzo. Y bueno, cosas para comer para las articulaciones son muy buenas la uña de gato que crece aquí en la selva. La uña del gato. Y si no consigues uña de gato, la alfalfa. La cebolla. Comida rica en antioxidantes y en ácidos grasos como el omega 3. Las semillas de chía, de linaza, de ajonjolí. Muy buenas para las articulaciones. Así que, entra en mi blog gladiadoresalud.com Coméntalo, compártelo. Espero que te guste. Y si tienes más consejos sobre la salud de nuestras articulaciones me encantaría saberlo. Así que tengas un excelente día.